para hacer nuestra salsa de yogur necesitaremos un yogur natural, una cucharada de zumo de limón, un diente de ajo y una cucharadita de cilantro bien picado que también lo podéis sustituir por una cucharadita de menta vamos a poner todos los ingredientes en el mismo bol, el chorrito de limón, el ajo que lo hemos picado y luego lo hemos majado para no encontrar los trocitos pero eso va a vuestro gusto y el cilantro que hemos picado y lo vamos a mezclar todo muy bien pondremos un poquito de sal y un poquito de pimienta le pondremos también un chorrito de aceite y ya lo tendríamos así de fácil es hacer nuestra salsa de yogur esperamos que os haya gustado, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte nos vemos en la próxima receta